nos están dando dos funciones en este caso f de x yo le cambié los nombres ahí dicen g y h pero no sé f de x f de x es una función de dos pedazos que sería x menos 1 al cuadrado si x es menor o igual que 0 y uno más el valor absoluto de 1 menos x si x es mayor que 1 menor o igual que el 2 y me están dando que g de x es esta cosa y me piden hallar la composición de f con g significa que g la voy a colocar dentro de f g la voy a colocar dentro de f que significa esto que si este valor de g al colocarla dentro de f vean que f tiene dos pedazos es decir que este pan lo tengo que colocar en esta x y este pan lo tengo que colocar en esta x componer funciones a close sub va a ser componer las partes que están aquí esto es dominio eso es dominio antes de hacer la composición yo les voy a decir lo siguiente nosotros vamos a terminar de hacer la composición pero a efectos prácticos vamos a graficar f primero que nada ya que parecerá ser horrible en un bajazo como puede decirle una vez que el dominio es todo lo que habla es una del 1 antes de graficar f y x vamos a sacar el dominio de cada una dominio de cada una dominio de f de x yo siempre que les he dicho que cuando tenga una función atroce agarre una recta de valores y empiecen a ver los pedazos opciones que los números son 0, 1 y 2 como aquí el 0 el 1 vamos a ver que vamos a ver 0 el 1 y el número 2 vean que si x es menor o igual que 0 va a tener esto menor o igual que 0 sería 0 cerrado y de aquí para atrás ¿no? ¿si o no? esos son los casos de menor o igual que 0 y como se hace la función sería x menos 1 elevado al cuadrado ¿de acuerdo? y el otro pedazo es entre el 1 y el 2 1 abierto y el 2 cerrado está entre este pedazo y este pedazo nada más ¿qué pasa en este pedazo? la función es esto la función es 1 más el valor absoluto de 1 menos x ¿ok? el dominio de la función sería nada más este pedazo no, si ya lo había visto mal y este pedazo lo estamos usando recuerden que la función atroce te dice así exacto, pero te dice ahí una vez eso es lo que me refería yo la dinaporte te lo dije más ok aquí al final vean que esto te está diciendo el dominio para nada grafica eso ¿y quién es el dominio del pdx? este pedazo que yo sepa es desde menos infinito hasta el 0 cerrado unido con este pedazo unido con este pedazo que es desde el 1 abierto hasta el 2 cerrado y aquí el dominio de la función una función atroce te lo voy a decir aquí ahora parezco una bola si yo tengo aquí si yo tengo aquí que esto está dividido por ejemplo imagínense aquí voy a añadirle algo aquí a esto dividido entre x más 4 fino menor que 0 pero que pasa si yo uso el menos 4 el menos 4 está aquí el menos 4 bloquea esto ¿cierto? por lo tanto yo al dominio de esto le tengo que quitar el número menos 4 por ejemplo entonces hay que tener hay que acotar cosas importantes ahora si yo aquí a mí me da la gana de ponerle x menos 4 préndeme por favor atención y no copien si yo pongo aquí x menos 4 tú dices ay no puedo usar el 4 porque el 4 sé que el denominado sea 0 ¿verdad que sí? pero el 4 está en este pedazo no no tengo que quitar el 4 porque esto parte está definida para menos infinito hasta el 0 el 4 está para allá no lo estoy usando ni siquiera ahí ¿ya aclaro eso? entonces hay que tener hay que tener presente que la expresión que está aquí el número que no pueden usar también está aquí para ver si lo quita o no al final dominio f de aquí esto ¿y? y si no está arriba sino que si está abajo no importa ¿ok? si no tienes que volver cada uno por abajo no importa independientemente ahora ese valor tiene que estar en el intervalo que te está dando la función vamos ahora a sacar dominio g de x ese es más sencillo no puede ser negativo por ser este índice aquí pago el resultado de lo que esté adentro no puede ser negativo que es diferente decir que x no puede ser negativo pero si acaso siempre lo ves quiere decir que 3 menos x tiene que ser mayor o igual que 0 porque eso puede ser 0 al despegar esa broma me dice que x tiene que ser menor o igual que 3 ¿entiendes? puedes hacer esto como multiplico por menos 1 por lado es fino pero ¿qué significa esto? mira tú puedes usar cualquier valor entre el menos infinito y el 3 de aquí para acá para que esto me genere un resultado coherente ¿por qué? porque si yo por ejemplo pongo el 5 como 53 menos 5 me da negativo no me sirve dominio desde el x desde el menos infinito hasta el menos 3 cerrado porque puede ser igual a 0 ¿sí? ¿sí? porque esta menos 3 hasta el 3 hasta el 3 yo había dicho que queda x menor o igual que 3 gracias y si te pone menos 12 menos 12 ah no 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 me explotaba 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 ¿qué? vale ¿qué es claro lo de los dominios? tenemos que darlo eso déjelo por ahí en estampaje sobre todo esto déjelo por ahí en estampaje este ya lo tenemos aquí así que fin voy a graficar f de x bueno vamos a graficar g de x aquí que es más rápido y más fácil y el propio gráfico por allá f de x partimos de la función raíz cuadrada de x que es esto ¿cierto? a la variable se le multiplica por menos a la variable no a la función si se multiplicara por menos afuera lo bajo se tendría que ver con este como se multiplica la variable por menos es importante algo para acá vengo acá ¿cierto? le estoy sumando 3 que ahora lo pongo yo aquí en la x para que esto me deced 3 positivo, ¿no? hasta el momento hasta allá ¿hasta dónde? hasta el 3 quería decir que la gráfica sería así por eso el dominio es el mínimo infinito hasta el 3 cerrado y aquí para acá no hay nada ¿de acuerdo? esta sería la gráfica desde el x la 3 cuadrada volteada y movilidad hasta el 3 ¿está claro? ya es sencillo tengo obviamente por si acaso gente guichillosa bien guichilla vale, no trabajo fin ahora vamos a graficar quién es f de x vean por favor lo que voy a hacer voy a graficar las dos por separado y luego lo que voy a hacer un solo plano con la gráfica final primero voy a graficar x menos 1 al cuadrado esta sería la gráfica para x al cuadrado ¿cierto? que es la gráfica fundamental al restarle 1 la estoy moviendo hacia la derecha una unidad porque qué valor pongo aquí en la x que esto sea 0 1 la muevo para allá hasta el 1 por lo tanto la gráfica no sería esta que es la del x al cuadrado sino movida para acá aquí ¿cierto? ahora si esto me están diciendo que va a ser para x menor o igual que 0 si aquí está el número 0 es colocar aquí cuánto sería poniendo aquí en la x 0 0 menos 1 es 0 menos 1 al cuadrado me da 1 ¿cierto? quiere decir que este puntito que está aquí es en y vale 1 ¿si? si me están diciendo pana esta gráfica va a x menor o igual que 0 menos de aquí para atrás ¿cierto? significa que de aquí para allá no me interesa en lo absoluto la gráfica de esto llega hasta ahí una palabra que termina ahí en el 1 ¿si o no? voy a la otra por favor préstenme atención partimos de la gráfica del valor absoluto de x ¿se acuerdan que esto que está aquí era la gráfica de y igual a x una recta que pica digamos por la mitad una recta que pica por simétricamente el plano dos partes iguales ¿no? valor absoluto lo que está por la parte de abajo lo pasa por la parte de arriba a la variable la multiplico por menos a la variable no a la función si fuese préstame atención esto no es lo mismo que esto aquí estoy multiplicando la variable por menos aquí la función por menos si fuese así esto lo giro para abajo y sería una b volteada hacia abajo así ¿pero no te demora? ¿puedo? por ser la variable la que se está multiplicando por menos es voltearla con respecto al eje y y es simétrica y quede igualita ¿está claro eso? tiene sentido porque el que yo multiplico por menos lo que está aquí adentro el valor absoluto le vuelve al mismo valor al final ¿si o no? entonces para el caso de que una función sea simétrica con el eje y multiplicarla por menos al final esto es una función par y recuerden que una función par f de x es igual a f de menos x no importa que tú la multiplicas por menos me da lo mismo ¿ok? entonces esa gráfica que está allí se puede decir que es para el caso para el valor absoluto menos x a la variable le sumo 1 ¿qué valor pongo yo aquí en la x para que este pedazo sea 0? 1 positivo lo estoy moviendo a la derecha una unidad por lo tanto no me sirve ya esta b aquí en el origen sino cuando está el 1 es que ella va a comenzar ¿si? esa gráfica allí sería para 1 menos x y su valor absoluto ahora la función le sumo 1 sumarle 1 a la función es subirla ¿no? ¿subirla hasta dónde está el número 1? quiere decir que esa vaina si aquí está el 1 sería a partir de este punto y la gráfica sería fácil valor absoluto la moví la subí dependiendo de lo que me diga esto ya claro ojo esa es la gráfica para esto ahora yo quiero que sea entre 1 y 2 ¿si? por lo tanto si es entre 1 y 2 es entre este número y este número todo lo demás me lo voy a olvidar 1 aquí abierto ¿de acuerdo? déjame ver qué pasa si yo pongo el 1 en esta función 1 menos 1 aquí es 0 el valor absoluto es 0 y cuando le sumo 1 este punto aquí vean que efectivamente vale 1 aquí ¿no? ¿qué pasa cuando vale 2? 1 menos 2 me da menos 1 el valor absoluto de eso es 1 positivo 1 más 1 2 cuando vale 2 esto aquí arriba va a valer aquí 2 como yo quiero que estés en este pedazo nada más de aquí para allá no me interesa y del 2 en adelante no me interesa en el 1 allá arriba me está diciendo que es abierto por lo tanto aquí en la gráfica tú lo dejas como un circulito sin relleno para denotar que es abierto y el 2 aquí es cerrado por lo tanto aquí en el valor 2 el círculo cerrado significa que ese número si se tome en cuenta ¿cuál es la gráfica de la función f de x final? unir estas dos en una sola ¿cómo es eso? este pedazo era desde un observado que era la palabra ¿no? ¿se acuerdan? que bajaba así venía y empezaba por 1 y seguía subiendo que es esto solo que si lo haces a escala quedaba como más decente ahora vean por favor que el último pedazo si lo grafico aquí sería abierto aquí aquí arriba cerrado y en esta recta ¿no? que era lo de la B es importantísimo que para el valor 1 observen que aquí está cerrado y aquí está abierto ¿si? en 0 cerrado por este 0 que está aquí cerrado 1 abierto por eso aquí está sin relleno 2 cerrados por eso aquí está relleno esto que está aquí es la gráfica de las funciones f de x ya claro ya la aplicamos f de x de x sacamos el término de cada una ahora vamos a hacer la composición de las funciones me pregunto rapidito ahí es el 2 positivo porque cuando tú pones el 2 que te da menos 1 el valor absoluto te lo cambias de una vez a uno positivo cuando sale ¿verdad? de una vez te pones todo aquí 1 menos 2 menos 1 valor absoluto 1 de esos 1 más ese 1 2 sale gracias claro pero claro graficar composiciones graficar funciones a trozos es una cosa que la gente cae en una tontería es técnica de graficación que les di la clase completita dedicada para técnica de graficación y ahora ¿en qué pedazo quieres que te lo debes? ok listo ya borro lo demás que no me interese ahora si es a trozos pues en una sola gráfica monto las dos ¿de acuerdo? vamos a hacer la composición ahora voy a abordar esta grafica de grafica